Así es, Nicole, pero a él sí se le entiende de qué vamos a hablar y cuál será el tema importante en un ámbito de salud para nuestro cuerpo. Ya sea usted que esté en el gimnasio, quiera incorporarse y saber cómo utilizar los medicamentos, los alimentos y demás. Adviel con nosotros, Adviel Rosario, quien es experto en esta área. Vamos a hablar del mal uso de los diuréticos en los gimnasios. Adviel, ¿tú entendiste algo de la letra? Nada, yo entendí como media plebería, me da cosita así, pero él lo hice como enredado como para que... Para crear esa confusión. Sí, correcto. Pero de algo que si tú sabes es de este tema que vamos a tratar, que es muy importante. El mal uso de los diuréticos en el gimnasio. Cuando hablamos de los diuréticos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los diuréticos son un grupo de medicamentos para personas que sufren del corazón y de los riñones. Ok. Pero en los gimnasios, muchos entrenadores lo utilizan para bajar el agua a los clientes. ¿Qué te dicen? Ah, mira, yo creo que tengo mucha agua. Ese es el término que más se utilizan. Y le dan un diurético. Generalmente le dan uno que se llama furosemida, que es uno de los más conocidos. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso no es para eso. Eso es para las personas que tienen problemas cardíacos y renales. Eso no es para gente que tenga salud. Ahora bien, ¿para eso no deben hacer quizás ciertos exámenes antes de indicar ese tipo de medicamentos? Realmente no deberían nunca indicarlos porque eso lo debe indicar un médico, cardiólogo o nefrólogo que sabe de eso. Eso no es para atletas, eso no es para gente que levante pesas, ni que tenga un chicho, que tenga retención de líquido, como dicen. Eso no es para eso. Eso está teniendo muchos problemas de salud porque lo usan como si fuera pastillas de creatina o algo bastante enocivo. Pero lamentablemente la gente no ha querido platicar sobre eso y por eso quise traer el tema a la palestra. Porque se hace y lo hacen por debajo, pero nadie se atreve a hablarlo. Ahora bien, qué bueno que lo traes a colación porque en verdad yo sé que hay muchos que quizás son entrenadores que quieren ser más que entrenadores. Son cardiólogos, son médicos generales y demás sin tener el título personal. Son terapeutas, son un poquito de todo, pero a los clientes siempre pregúntele a su entrenador qué le está poniendo. Porque a veces dice tómate eso. Sin saber. Sin saber. Y por confianza del entrenador se lo toma. Ahora, a la larga, sí, a la larga esto puede tener quizás alguna consecuencia en nuestro cuerpo. Consecuencias de la muerte. Mentira. O sea, no, no, güey, sin juego. Wow. O sea, literalmente eso te puede matar más rápido que los esteroides anabólicos androgénicos que usan los muchachos para ponerse fuerte. Eso es, pap, te fuiste rápido. O sea, que eso tiene que estar en alerta roja, ojo con esto. Sí, eso es una alerta roja. De hecho, yo empecé una pequeña propaganda en contra de eso en mis redes sociales hace poco. Que yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero sé que voy a ganar mucho más gente en cuanto a salud se refiere. Porque la verdad es que en el mundo del fitness se usa mucho. Claro. O sea, en demasía se usa. Ahora, ¿eso se vende de manera recetada en las farmacias? Lo pueden comprar sin recetas en las farmacias. Pero no lo compren. Ese es el punto, que no lo compren si no es indicado. Exacto. Lo que pasa es que el entrenador le dice, mira, tú tienes un chen de agua aquí, vamos a ponerte una cosita para que te vea más flaquita. Y le dan el diurético. El problema es que el diurético causa cierto tipo de problemas a nivel físico que te pueden ocasionar la muerte. Wow, sí. Literal, te puede ocasionar un infarto miocardíaco. Literal. Bueno, ustedes ya saben, no utilizar este tipo de medicamento que lo puede traer consecuencias a la larga, como ya nuestro querido experto lo ha dicho. Adviel, el tiempo en televisión es corto. Pero, todo aquel que quiera tener más desarrollo, no solamente de este tema tan importante, sino también otros que tengan que ver en este ámbito, cómo lo pueden hacer contigo. Correcto. Estoy en 849-650-3580. Es mi WhatsApp de negocios. Y por ahí pueden entonar sus citas. Bueno, ya ustedes saben, esas informaciones son muy importantes y que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más.